¿Qué es Toto Gana? Volvimos el 2019 y tuve mi revancha y pude jugar muy bien, me acuerdo que hice 66 el último día sin bogey así que ha sido mi mejor ronda en un torneo de un domingo y la verdad que el lugar es espectacular, el hotel es increíble, estar para nosotros los chilenos que no estamos acostumbrados al Caribe y ir allá es una experiencia que es casi que ir de vacaciones así que estar ahí con el equipo, ir a distintos restaurantes porque en muchos restaurantes se puede ir a comer sushi, se puede ir a comer chichis, comer carne, se pudiera comer comida italiana es algo espectacular y además bañarnos en el mar allí y todo, la verdad que es una experiencia que nunca voy a olvidar y también la cancha es una cancha espectacular, una cancha que requiere pegarle muy bien desde el ti, hay hoyos que, hay 7 hoyos sin mal recuerdo que están literalmente pegados al mar y es algo maravilloso así que le recomiendo a cualquier persona que si quiere ir para allá que vaya y lo pase increíble. Gracias por ver el video.